Nos han llegado de China unas famosas semillas que todos nos preguntamos qué son, por qué no las enviaron y cuáles son los peligros. Pues no te vayas porque te lo contesto hoy en la pregunta de la semana. Saludos amigos, aquí Carlos. Esa es la pregunta de esta semana. Esas famosas semillas que han llegado de China a todo el mundo, porque no solamente te han llegado a ti, han llegado a muchas personas en Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido, India y otros países. ¿Qué son esas semillas y qué hay detrás de ese misterio? Pues la realidad es que hay varias teorías sobre este particular y yo te voy a discutir tres de ellas, que son las que han sido más comunes y al final esa tercera es la que se ha entendido que es prácticamente lo que en verdad está ocurriendo. Así que vamos a ver cada una de esas teorías con relación a estas famosas semillas que nos llegan de China. Bueno, bien amigos, antes de explicarles las teorías, yo quiero darle un consejo bien importante y es que independientemente de lo que tú escuches en este video o escuches en cualquier otro foro o en cualquier otro video, no las plantes. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos si estas semillas no vienen en las mejores condiciones o son semillas que nos van a atraer principalmente esto. ¿Ok? Principalmente esto. Pueden ser semillas de plantas que no existen en nuestro lugar y pueden ser inclusivas especies invasivas, ¿verdad? Invasoras. Algunas de ellas son lo que se alega que son, si son semillas de tomate, etc. Pero no debemos utilizarla. Nosotros siempre en el huerto debemos utilizar únicas y exclusivamente semillas de una fuente que conocemos y que es confiable para tener buenos frutos. Así que con eso dicho, la primera teoría que se ha considerado es el bioterrorismo. ¿Ok? Esa teoría de que a través de esas semillas se pueda estar enviando a lugares del mundo, virus, bacterias, algunos patógenos que puedan afectar a las personas. ¿Ok? Si tú recibes un sobre extraño en tu casa, eso es una práctica de seguridad básica. Si tú recibes un sobre que tú no esperas, que tú no has enviado a buscar, que viene un paquete todo sellado de un país con el cual tú no haces negocio o cuando haces negocio sabes que lo estás haciendo, tú no debes abrir ese paquete nunca. ¿Ok? Ese paquete tú lo dejas cerradito ahí y entonces o lo devuelves o buscas una manera de manejarlo, ¿verdad? Para tratar de entender qué es lo que tienes y si lo vas a abrir te proteges, pero el consejo es que uno no abre paquetes que uno no ha enviado a buscar porque si no es tuyo, no es tuyo, punto. Así que no te tomas ese riesgo. Partiendo de esa premisa del bioterrorismo, la mejor herramienta para protegernos de él es no abrir el paquete. Y si lo abrimos, entonces cuando nos percatamos que es algo que no enviamos a buscar y que podría ser peligroso, nos lavamos bien las manos, nos protegemos, lo ponemos dentro de algún empaque plástico, una bolsita plástica, lo aislamos del contacto de las demás personas y entonces recubrimos a las autoridades. Así que esa es la teoría número uno, un acto de bioterrorismo. Bueno, bien, la segunda teoría es un acto de agroterrorismo, que es distinto. ¿Ok? El bioterrorismo va dirigido a las personas, el agroterrorismo va dirigido específicamente a la agricultura, precisamente, ¿verdad? ¿Cómo se da esto? Bueno, tú puedes introducir plantas invasivas en un lugar que le causen daño a las plantas nativas. Por ejemplo, enredaderas. Hay enredaderas que cubren mucho de las plantas que son productoras de frutos y le limitan la capacidad de producción. Esa es una manera. Otra manera es introducir semillas que están genéticamente modificadas a un punto que cuando las semillas del área natural se polinizan de manera cruzada, lo que hacen es afectar adversamente la producción en términos de tamaño, calidad o capacidad de reproducción de una planta. Así que eso se llama agroterrorismo. También pueden ser plagas que lleguen a través de huevecillos de algún tipo de insecto o animal o algún virus que no existe en tu región, pero que entonces se dispersa al tú plantar esto o llevarlo a tu huerto. Así que eso es otra de las razones por las cuales tú no lo debes plantar, ¿verdad? Porque tú no sabes las condiciones en que fueron manejadas esas semillas. Así que esa segunda teoría que se exploró es la teoría del agroterrorismo. Bueno, amigos, y la última y tercera teoría que vamos a discutir, a discutir y que es la teoría que las autoridades, por lo menos en los Estados Unidos, han definido como la verdadera lo que ha ocurrido, no es nada más y nada menos que lo que se conoce como un scam o un fraude donde tú te haces partícipe al recibir la semilla. Y te lo explico. El gobierno de Estados Unidos junto al gobierno chino, porque en este caso el gobierno de Estados Unidos confirmó la ayuda del gobierno chino en la investigación, lo que entienden que ha ocurrido en esto es que personas desde China envían artículos de muy nominal valor. Y las semillas son un producto de nominal valor a distintos lugares del mundo donde las economías son bastante grandes. Con esto, ¿qué hacen? Una persona que se dedique a la venta de un artículo, digamos que sea un electrónico, envía a distintos lugares del mundo sobrecitos con un pedacito de plástico, con unas semillas, con cosas de un valor bien nominal. Esa semilla se recibe y ellos tienen la confirmación de esa venta. Ellos lo registran como una transacción de venta. Y entonces ellos mismos se dan un review o un rating falso en su página de venta o en las páginas de venta que se utilizan como Alibaba o cualquier otro de estos suplidores para entonces subir su rating como vendedor y hacer grandes corporaciones. Establecer que ellos han vendido millones de productos de una clase particular cuando en realidad lo que ellos han enviado son cosas que no tienen ningún valor y que las personas las recibieron. Así que hay una confirmación de la transacción de venta, una confirmación de la transacción de envío vía China Post y una confirmación de recibo del paquete. Y entonces lo único que les resta a ellos es darse una buena revisión en el foro con el cual ellos estén trabajando y su empresa crece. Así que esto es lo que se ha concluido que ha sido una especie de fraude, una especie de ejercicio que se está haciendo para hacer crecer empresas que no tienen ningún tipo de exposición a nivel mundial y que con una cosa como esta se dan una exposición grandísima. Así que con eso concluyo este video. Es lo que las autoridades han confirmado hasta el día de hoy. Yo entiendo que esa es la teoría en realidad que me hace sentido puesto que yo he hecho también algún tipo de negocio con algunas empresas en China para otros propósitos y sé cómo estas cosas funcionan y yo esa es la que tiendo a creer más que cualquiera de las otras anteriores. Así que nada, yo espero que la contestación a esta pregunta te haya servido. Haz tu propio estudio también, ¿verdad? Yo siempre les he dicho que no confíen en todo lo que ustedes ven a través de estos medios. Yo hago los estudios de una manera muy responsable, pero también te corresponde a ti buscar un poquito más de información y entonces validar lo que se te está presentando para que entonces tú recibas información que sea confiable. Así que nada, con eso te dejo. Te doy gracias por estar acá y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!